La verdad es un gusto estar hoy en este espacio de noticias porque estoy acompañado de seis bellas señoritas que están compitiendo para el certamen de belleza de Reina del 13 de Abril y ellas son acompañadas por uno de los personajes centrales en esta organización y con mucha experiencia en este tipo de actividades, al ingeniero Celestino Romero, a quien agradezco mucho y por supuesto la presencia de ustedes que hoy nos honran con su asistencia para que el pueblo de Tecpan las conozca y sepan de que en Tecpan, en nuestro municipio, hay bellas señoritas que tienen la intención, el valor, por supuesto, las ganas, la dedicación para ser partícipes de un certamen tan bonito, tan tradicional en nuestra ciudad, en nuestro municipio y que pues hoy se le da la importancia de vida a través de la administración del alcalde Yacir de Loya Díaz. Celestino, algo que nos quieras comentar antes de conocerlas ya más a fondo. Platícanos cómo va la organización del certamen. Hola, bueno, qué tal, buenas noches. Ahí vamos, ya el evento es el día sábado y queremos invitarlos a toda la población en general que nos acompañe el día sábado 6 de Abril a partir de las 7.30 de la noche en el Zócalo Municipal, la gran final de Miss Tecpan, y donde conoceremos a las tres ganadoras de este evento, las tres embajadoras de la belleza de este municipio. ¿Qué etapas vamos a ver a ellas en la pasarela? Bueno, primeramente iniciarán con un opening, una pasarela en traje de baño, una pasarela en traje regional, vestido de noche y una ronda de preguntas. Ok, y obviamente pues ya se sortearon las preguntas. Las preguntas serán al azar. Ok, ¿hay alguna indicación que ustedes como comité les han dado a las señoritas para en este evento tan importante? Bueno, principalmente que disfruten la experiencia y que se comprometan con la responsabilidad que conlleva este evento, puesto que una de ellas será la embajadora de esta gran festividad. Ok, portas en tu mano la corona, ¿no? ¿Qué será? Así es, esta es la corona de la chica que gana el certamen Miss Tecpan y que portará orgullosamente. ¿Va a haber alguna sorpresa en el escenario? ¿Cómo se va a plantear? ¿Cómo se va a elaborar? Bueno, tenemos muchas sorpresas que hemos preparado en todo el comité, que nos hemos esforzado desde hace ya algunos meses, preparando esta sorpresa para todos ustedes, esperamos que sea de su total agrado. ¿Invitados especiales, anteriores reinas? Sí, tenemos invitados especiales, reinas de ediciones pasadas, tenemos jurado externo al municipio y totalmente conocedor de la materia. Ok, bien, pues muchas gracias, luego regreso contigo. Pues vamos a conocer a cada una de ellas para que se presenten. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Dulce Romero, cuento con la edad de 16 años. ¿Por qué te decidiste a participar en este evento? Es una experiencia muy bonita, la verdad. Me motivaron mis padres, mi hermana. Es un sueño que siempre he tenido desde chiquita. Mi hermana participó en años pasados y pues la verdad por eso me motiva a participar ahora. Ok, muchas gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Itlalia Barca Mendoza, tengo 16 años de edad y actualmente estoy cursando el cuarto semestre en el Telebachillerato Comunitario Número 306 y vengo representando a mi hermosa comunidad Santa María y soy la porra azul. ¿Por qué te decidiste a participar en este evento? Pues realmente esto es algo que a mí siempre me ha gustado. Me animaron mis amigos, mis familiares, yo misma me animé y pues tuve una gran inspiración que fue Esperanza de Jesús. Como saben, ella es originaria de Santa María. Ok, muchas gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jocelyn Velasco Rivera. Tengo la edad de 16 años y actualmente estoy cursando el cuarto semestre en la preparatoria número 6 General Hermenegildo Galeana. Soy la porra naranja. ¿Por qué te decidiste a participar en este evento? Esto es un reto para mí que yo quisiera cumplir. Se me hace una experiencia muy increíble y maravillosa en la que sé que voy a aprender mucho. Ok, muchas gracias. Adelante, señorita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Marjorie Laureano Orbe. Tengo la edad de 17 años. Curso tercer año de la preparatoria número 6. Soy del Súchil y soy de la porra roja. Ok, ¿por qué te decidiste a participar? Me decidí a participar porque es una bonita experiencia y tengo esto. Esto para mí es un gran reto para salir adelante con muchas cosas también. Ok, muchas gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luz Ángel Gómez Rosas. Cuento con la edad de 16 años. Actualmente curso el cuarto semestre en la preparatoria número 6, General Hermenegildo Galeana. Estoy representando orgullosamente a la colonia del Cerrito y mi porra es color amarillo. Ok, ¿por qué te decidiste a participar en este evento? Siempre ha sido un sueño desde pequeña y ahora un reto el que quiero cumplir y le voy a echar todas las ganas. Ok, muchas gracias. Adelante, señorita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Andrea Vega Antonio. Cuento con la edad de 16 años y actualmente curso el cuarto semestre en la preparatoria número 6, General Hermenegildo Galeana. Y vengo representando a mi colonia, el PRI. Soy porra rosa. ¿Y tu motivo por el cual te decidiste a participar? Mi primera motivación fueron mis padres y gracias a mí que siempre creo en mí misma y es un reto para mí de seguir alcanzar las metas. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar el micrófono a Celestino, por favor. Bueno, pues ya las escuchó, ya las conoce. Ellas están dedicadas al 100% preparándose, no solamente en proyectar su imagen, sino también en el aspecto del conocimiento de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y eso, por supuesto, es algo que el comité ha cuidado bastante para que las señoritas aprendan mucho más de lo que tenemos aquí y que hoy Celestino se le está dando la debida importancia, como en un principio se planteó. Así es, tenemos la idea de retomar todo lo que es tradición, cultura, cosas emblemáticas de nuestro municipio y es lo que pretendemos retomar en este certamen. Es un certamen de belleza, de entretenimiento para la familia, para disfrutar y para conocer a nuestra reina, a nuestra embajadora de esta gran fiesta en una gran sorpresa que tendremos, esperamos que sea de su total agrado. Entonces hay que llegar temprano, ¿no? Antes de las 6. Sí, claro, hay que llegar temprano. Para apartar lugar y las porras van a estar al 100, ¿no? Todas. Pues muchas gracias por haber venido hoy en el canal. El estudio está, pues, se engalana, ¿no? Con su presencia. Les deseamos a todas muchísima suerte. Ojalá que, pues ya para empezar, ya todas son ganadoras. Ya están en un evento de mucha relevancia y no es cualquier cosa, ¿no? Estar frente a tanta gente que las va a estar viendo y las va a estar apoyando con toda seguridad. Muchas gracias y mucha suerte a todas. Gracias, Celestino, por tus comentarios y, por supuesto, ya estaremos al pendiente de este evento.